bueno que vamos a ver entonces en esta demo de la automata y del step 7 basic 10.5 os comentaba al principio que tenemos una configuración ya realizada de lo que sería un control p y d de la temperatura de un depósito así como el control de nivel del mismo vamos a ver entonces cómo podemos hacer una introducción a step 7 basic para ver la configuración del hardware una programación de plc programación de los paneles básicos hmi panel y un proyecto de ejemplo precisamente que se refiere a este control p y d de este depósito directamente si os parece abrimos el portal tía vale qué podemos hacer lo decíamos antes que esto es un entorno normalmente muy intuitivo y muy sencillo para trabajar para el usuario es decir los primeros pasos que tendríamos abrir un programa de control de plc sería abrir un proyecto asistente o crear un proyecto nuevo en nuestro caso ya tenemos un proyecto llamado universidad de acuerdo creado precisamente para esta demo lo abrimos si os parece es un proyecto que está completamente vacío no tiene nada todavía configurado ni programado decíamos entorno intuitivo y aparte con mucho asistente es decir los primeros pasos habituales después de crear un nuevo proyecto en un plc o una pantalla de hmi directamente los primeros pasos serían bien los dispositivos y redes bien agregar un nuevo programa de plc bien agravar una nueva imagen de hmi tenemos dos opciones entonces de agregar un dispositivo nuevo sería mostrar todos los dispositivos ya existentes o bien agregar un dispositivo nuevo me va a preguntar que quieres un plc o quieres una pantalla de hmi si os parece lo más habitual sería comenzar por programar un plc configurar un plc directamente podríamos ponerle un nombre si quisiéramos aquí mismo y nos va a aparecer el árbol de los plc disponibles se me está cortando me vais a tener que perdonar por favor porque estamos trabajando con una resolución muy baja por temas del vídeo sobre todo de acuerdo este 7 basic está pensado ya para una configuración de pantallas actual 19 pulgadas más o menos y una resolución lo suficientemente buena para trabajar con todas sus opciones de forma simultánea y con comodidad de trabajo de todas formas podéis ver que tenemos todas las opciones que nos ofrecen a seleccionar un plc nos aparecen los tres que comentamos en la gama nueva de plc es decir 12 11 12 y 14 los nuevos plc s7 1200 de acuerdo si os fijáis puedo seleccionar entre las tres opciones posibles decíamos que dependía del tipo de alimentación y el tipo de salida sería por transistor o por relé automáticamente eligiendo la referencia por supuesto me aparece una descripción detallada del tipo de plc que estoy escogiendo si os parece seleccionamos por ejemplo el automata basado en dc 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 lo agregamos y automáticamente este 7 está poniendo toda la configuración asociada a esta automata directamente en mi proyecto perfectamente que es lo siguiente que hacemos siempre al integrar un plc en un software de programación por supuesto configurar su vista hardware permitirme un momento que os de una vista general de lo que vemos en la vista de proyecto de step 7 basic a la izquierda tendríamos un árbol de proyecto es decir un desglose de todas las opciones comunes a todo mi proyecto en el centro tendríamos lo que sería el plato principal de esta ventana en este caso estamos en la configuración de hardware a la derecha tendríamos las opciones propias de las propiedades de este ventana principal al mismo tiempo las ventanas de propiedades detalladas las tendríamos en la parte inferior de la pantalla fijaos un detalle yo tengo pista de portal y vista del proyecto es decir yo siempre puedo volver a la ventana principal del portal tía y volver de nuevo a la vista del proyecto correcto dijimos que era un entorno intuitivo es decir yo puedo estar en la vista de dispositivos imaginaos por ejemplo lo que quiero hacer es cambiar la configuración de dirección ip de mi plc perfectamente lo más intuitivo que sería seleccionar el puerto de ethernet y con doble clic automáticamente que me aparezcan las propiedades asociadas a este puerto de ethernet directamente direcciones de ethernet podríamos buscar la dirección de ethernet y automáticamente cambia su dirección ip de acuerdo un entorno intuitivo vamos a configurar si os parece lo que sería el hardware de nuestro plc a la derecha exactamente igual que a todos os sonará de step 7 tenemos el catálogo de hardware si os parece vamos a integrar lo que sería entradas de salidas de nuestro plc por ejemplo entradas digitales de 16 bits fijaos yo selecciono la entrada y automáticamente mi software me indica que los slots propios para esta integración son los 8 que se me resaltan en mi vista del hardware como puedo agregarlo bien lo agregamos desplazando la tarjeta o bien directamente imaginaos la tarjeta de salidas digitales la selecciono y con doble clic automáticamente la tarjeta queda integrada en mi configuración de hardware correcto fijaos 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 el PLC, las entradas del PLC, propiamente dichas, digitales y analógicas, así como las que hemos agregado, digitales de entradas y digitales de salida, con su configuración correspondiente de entradas y salidas. Esto desde el punto de vista de hardware del PLC. Fijaos, a la izquierda, en mi árbol de proyecto ya ha empezado a aparecer mi PLC. Por supuesto, lo primero que hemos hecho, configuración de dispositivo. La siguiente opción que nos brindan sería online y diagnóstico. Me vais a permitir esta opción, mejor la vamos a ver cuando tengamos cargado el proyecto de ejemplo, que es el que tenemos aquí montado. Directamente veremos cómo es la configuración que tiene el PLC metida, cuál es el diagnóstico que estamos viendo directamente online con el automata. Lo siguiente que hacemos en un PLC tras configurar su hardware, obviamente es configurar su software. Ya tenemos, por supuesto, agregado el bloque principal, el OB1, y podríamos agregar un nuevo bloque. ¿Cómo se programa el C7-1200? Exactamente igual con el automata, C7-300 o 400. Es decir, nos basamos en bloques de organización, bloques de función, FBs, funciones, FCs y bloques para datos, los DBs. Es intuitivo hasta el punto de vista que, fijaos, yo quiero un bloque de organización y directamente me va a indicar qué quiere ese bloque de inicio, el bloque de arranque. Yo ya sé que este es el número 100. ¿Qué quiere? Es un bloque, por ejemplo, de diagnóstico. Yo ya sé que ese es el número 82. De la misma forma, tanto en la programación de un OB como en la programación de un FB como en la programación de un FC, directamente, aparte del número que yo quiero integrar, me va a preguntar cuál es el lenguaje de programación. ¿Lo quiere es KOP o lo quiere es FUP? Correcto. Directamente, yo selecciono y automáticamente al crear el bloque se me abriría el editor de bloques ya pensado para este tipo de lenguaje. Si os parece, no vamos a hacer ningún problema complicado, con lo cual tampoco es necesario agregar bloques, ni funciones, ni nada parecido. Si os quiero enseñar, no obstante, el entorno de programación. Fijaos, tengo aquí directamente mi bloque OB1 configurado para KOP, para el lenguaje KOP, bloque, en mi opinión, de los más sencillos que existen. Bien. Vamos a hacer una chorradita, como sería añadir una entrada y una salida. ¿Correcto? Si aparece la entrada, le ponemos la entrada binaria booleana 0.0. Fijaos. La entrada 0.0 automáticamente ha adquirido un nombre, tag1. Es decir, mi automata sabe que todas las variables van a estar asociadas con una representación simbólica. ¿Correcto? Esto quiere decir que desde el momento que yo agrego esta variable a mi programa, en las variables de mi PLC, automáticamente aparece la tag1 asociada con la entrada booleana 0.0. Del mismo modo, si yo aquí añado la salida 0, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tipo booleano 0.0. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo volver a mi OB1 y automáticamente decirle salida 0. Y él perfectamente ya sabe que es la salida correspondiente a la 0.0. Una cosa que a mí particularmente me encanta. Imaginaos que nos hemos confundido de contacto, ¿de acuerdo? No es un contacto normalmente abierto, sino normalmente cerrado. Normalmente, programación, tenemos que cambiar ese tipo de contacto. Lo habitual, agregamos un normalmente cerrado. Copiamos la variable, mi 0.0. Seleccionamos la errónea, la borramos y ya está sustituido. De acuerdo que no es demasiado engorroso, pero fijaos que es sencillo. Me he confundido de contacto. No es normalmente cerrado, sino que es normalmente abierto. Lo seleccionamos. Aparece un triangulito amarillo. Me pongo encima, me va a aparecer un menú desplegable y me va a indicar para todos los tipos de entrada, booleanas, cuáles son las opciones que tengo. Contacto normalmente cerrado, normalmente abierto o por flancos. Del mismo modo, las salidas, ¿qué salidas booleanas puedo llegar a tener? Pues todas las que se los van a ofertar en el combo desplegable. Vamos a agregar una función. Fijaos, aparece una función con interrogantes. ¿Esto quiere decir qué? Agrego la función y me va a decir, de acuerdo, ¿qué quieres hacer? Me aparece un cuadro desplegable. Lo selecciono y me aparecen todas las opciones de funciones disponibles. ¿Correcto? Imaginaos, por ejemplo, una función de adición, una función de suma, ADD. Perfectamente. Me va a indicar lo primero, ¿qué quieres sumar? Todos los tipos de datos posibles para esta operación. Fijaos, lo que comentábamos cuando hablábamos de los huertos solares, aparece el tipo Unreal, tipo de datos de 64 bits. ¿De acuerdo? Del mismo modo, aparecen todos los otros tipos de datos que se pueden trabajar directamente con este automata. Por ejemplo, en este caso, el tipo unsigned int. Es decir, un entero sin signo que nos va a permitir, si vamos a trabajar con valores únicamente positivos, despreciar los valores negativos que, a fin de cuentas, no le vamos a sacar partido. Ponemos, por ejemplo, un tipo de datos entero, sumamos tres, sumamos dos, y perfectamente, imaginaos, la salida MW0. Del mismo modo, estamos asociando la variable de memoria MW0 a nombre simbólico TAC2. Una cosa más, fijaos. Aquí aparece, por supuesto, la risa de instrucciones que podemos hacer con nuestro PLC. Obviamente, las instrucciones lógicas de programación de autómatas, operaciones con bits, temporizadores, contadores, comparadores, control de programa y demás. Imaginaos, por ejemplo, que utilizamos normalmente la función matemática que usamos hace un segundito, la función ADD. Perfectamente. Si la uso habitualmente, ¿por qué no puedo tener una ventanita que se acuerde? Añado mi función habitual, ADD, y a partir de ese momento, con arriesgarla, perdón, con arrastrarla, desde la ventana de favoritos, automáticamente, tengo la función añadida en mi programa. ¿De acuerdo? Perfectamente igual que si lo hubiéramos hecho buscándola aquí. De mismo modo, imaginaos que la función está aquí añadida de la de resta, ya hace tiempo que no la estoy utilizando, no me parece útil, botón suprimir y la función desaparece de favoritos. No tiene más. ¿Correcto? Fijaos en un detalle. La función de resta estaba ahí agregada, básicamente porque la última vez que abrimos este software, dejamos esa función ahí agregada. El portal TIA siempre se va a acordar de la configuración anterior que hemos hecho en nuestro proyecto. Para el siguiente proyecto que lo hagamos, ya si siempre lo hacemos igual, ya se va a acordar de que lo hacemos así y lo va a dejar exactamente así. Lo que se programa, en principio, no hay más cosas a resaltar. Si os parece, vamos a ver los objetos tecnológicos. Hemos dicho que la principal ventaja que ofrece S7200, así como el software de configuración Step7 Basic, son los objetos tecnológicos y los asistentes para los mismos. Principalmente dos, el control de ejes, de motion control, y el control de regulación basado en PID. Me vais a permitir, el regulador PID lo vamos a ver después, cuando tengamos el proyecto de ejemplo. Por ejemplo, directamente vemos este regulador y vemos su versión online, así como su autoajuste. Con lo cual, para esta versión ahora mismo, vamos a ver un control de ejes. Directamente lo aceptamos y automáticamente Step7 está configurando nuestra salida adaptada a un control de ejes, basada, obviamente, en una salida rápida. La primera opción, ¿cuál es? Obviamente, seleccionar cuál es la salida. Me está diciendo, seleccioname cuál es la salida del tren de pulsos para el control de ejes. Perfectamente, elegimos la salida de pulsos 1. No obstante, el software se está quejando, está diciendo, oye, que el generador de impulsos no está activado en la configuración del dispositivo. Es decir, tú me estás obligando a trabajar con una salida rápida, pero a mí en ningún momento me has dicho que esa es una salida rápida. Con lo cual, ¿qué es lo siguiente que se me oferta? A la derecha, justamente, del error, ya vamos a tener el botón de configuración de dispositivos. Automáticamente, el portal me va a llevar a la configuración de mi PLC, concretamente, a la salida digital 0, perdón, a la salida digital de contagio rápido, y ya me va a decir, oye, activame este generador de impulsos. Si activamos esta opción, automáticamente lo parametrizamos directamente como un generador de impulsos para PTO, para tren de pulsos, y fijaos, si yo ya me vuelvo directamente a mi control de ejes, ya no tengo el error. Directamente, esa salida de pulsos 1 ya está asociada a un control PTO. Fijaos un detalle más. Todas las ventanas que hemos ido abriendo hasta ahora están directamente agregadas a la parte inferior de la visión de mi ventana, con lo cual me puedo desplazar por ellas de una forma sencilla y rápida. Seguimos con el control, el motion control, tenemos agregada la salida, ¿vale? Parámetros avanzados, los que configurarían nuestras librerías de PLC Open, señales del accionamiento, típicas entre la CPU y el propio accionamiento, la mecánica, cómo es el motor, revoluciones, vigilancia de posición, dónde está el motor, la dinámica, es decir, cómo voy a configurar mis gráficas, ¿de acuerdo? De una forma intuitiva, gráfica y sencilla. ¿De acuerdo? Vamos a ver siempre gráficas y siempre valores asociados a las propias gráficas que, por supuesto, podré modificar a mis necesidades. Desde el punto de vista, motion control, en principio nada más. A ver, es PLC, las hemos visto. No me voy a parar demasiado en las demás opciones que nos oferta, básicamente porque es algo de cualquier software de configuración de automata a su oferta, como por ejemplo, sería agregar una nueva tabla de observación, es decir, yo voy a poder obviamente ver las variables de mi PLC, así como poder forzar su valor. ¿De acuerdo? Como indico, es algo que hacen habitualmente todos los editores de automatismos, con lo cual, pues no es una diferencia principal, sino que simplemente, por supuesto, que es capaz de hacerlo. Si os parece, vamos entonces a una configuración de una pantalla PLC configurado, configuramos una pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Perfectamente, podríamos directamente agregar un dispositivo, o si os parece más cómodo, podemos ir a vista de portal nuevamente, donde estamos al principio y cuando agregamos el PLC, puedo indicarle que en este caso lo que yo quiero es agregar una pantalla de HDMI. Hemos dicho que salían, ahora mismo, en esta primera entrega, cuatro tipos principales diferentes, básicamente diferenciándose en temas de tamaño. Si os parece, agregamos, por ejemplo, una pantalla de 6 pulgadas. Automáticamente, yo selecciono la pantalla, me aparece el dibujo de la pantalla y una descripción. Si cambio de tipo de pantalla, fijaos que la pantalla cambia. ¿De acuerdo? Algo intuitivo, algo sencillo para nuestra programación. Agregamos la pantalla, permitidme que os indique una cosa que creo que no comenté antes. Las pantallas, si yo estoy acostumbrado a programar pantallas con WCC flexible, ¿de acuerdo? No tengo por qué cambiar a Step 7 Basic. Nos parece más sencillo, sí, y si no, no es necesario. Las pantallas son perfectamente configurables, tanto desde Portal Tía, como lo serían desde el WCC flexible. perfectamente y no hay ningún tipo de problema. ¿Qué hemos hecho al agregar la pantalla? Automáticamente, el Portal Tía me acaba de agregar esta pantalla a mi proyecto donde ya estaba integrado el PLC. ¿Cuáles son los pasos básicos que hacemos con una pantalla? Siempre son los mismos. Si siempre tengo una secuencia de pasos, una metodología para desarrollar mi configuración de pantallas, ¿por qué no puedo tener un asistente que ya haga esto por mí? Perfectamente. ¿Cuál es la primera cosa que hacemos con una pantalla? Si una pantalla no está conectada a un automata, vale básicamente para nada. Con lo cual, lo primero que nos va a indicar es, oye, ¿con qué PLC te quieres conectar? Va a decir, tu proyecto directamente ya tiene el PLC 1. Lo seleccionamos y con este sencillo gesto mi pantalla automáticamente ya tiene un enlace creado con nuestro PLC y ya está perfectamente configurado sin tocar absolutamente nada más. Lo siguiente que hacemos, configurar por supuesto la plantilla de nuestra pantalla. Lo voy a indicar cosas sencillas como el color de fondo, lo puedo cambiar, ponerlo rojo, lo puedo poner negro, lo dejamos gris, no pasa nada. El encabezado, queremos que tenga un encabezado en mi plantilla, puede tenerlo, ¿con qué? La fecha y la hora actual. Puede tener un logotipo de mi empresa, el que tiene ahora mismo agregado es el de Siemens. Podríamos poner cualquier logotipo que tengamos en el disco duro como imagen, aparecería automáticamente en la plantilla de mi pantalla. Lo siguiente que hacemos, queremos avisos de la pantalla, avisos del PLC, avisos de alarmas activas, avisos de eventos de sistema, perfectamente, automáticamente, se agregarían a una nueva ventana de nuestra pantalla. ¿Cuáles son las imágenes? Fijaos en una cosa, la pantalla ya tenía configurado un montón de imágenes, por lo que os comentaba antes, yo la última vez que abrí el portal TIA, directamente fue esa la configuración que dejé, con lo cual se va a acordar, va a decir, si esta es la configuración que te gustó antes, a lo mejor es que sigue siendo lo que te gusta ahora. Lo hemos barrado para que veáis cómo se agregan imágenes, tan sencillo como darle al más. Correcto. Con esto, simplemente, ya le estoy indicando que mi imagen principal va a tener tres botones para tres imágenes hijas, una de las cuales va a tener dos imágenes hijas, y una de las cuales va a tener una más. Tan sencillo como darle al botón de más, yo ya tengo automáticamente creado los botones para todas estas pantallas y al mismo tiempo todas esas pantallas integradas, esas ventanas más bien, imágenes, integradas en mi proyecto. Lo siguiente que haríamos que sería imágenes de sistema, perfectamente, yo le puedo indicar a mi software que me incluya las imágenes propiamente de sistema, típicas, como qué, como la información del proyecto, estados operativos de la automata, administración de usuarios, es decir, yo puedo tener la intención de que un grupo de usuarios tenga unas ventajas y otras diferentes, perfectamente, ya directamente le daríamos un botón y una ventana para esa selección, de mismo modo, información de sistema. Os habéis fijado que he agregado una a una a las ventanas, no habría necesidad si directamente le damos a la opción de seleccionar todo. De acuerdo. La última opción, los botones típicos que puede tener mi ventana. De acuerdo. Habitualmente sería así, el botón que ya habíamos integrado al principio de los avisos, podemos integrar perfectamente el botón de salir, botón de cambio de idioma, iniciar sesión e imagen inicial. Automáticamente mi plantilla, todas mis plantillas, fijaos, tienen el formato inicial que le hemos indicado con el color, el logotipo, la fecha y la hora y demás. Y aparte, unos botones estándar en la parte que yo le indique, puede ser en la parte inferior, en la parte izquierda, en la parte derecha. ¿Correcto? Dejamos la parte inferior, ¿os parece? Digamos simplemente un botón, a modo de demo nos vale perfectamente. Finalizamos. ¿Qué está haciendo ahora mismo Step7 Basic? Directamente está agregando esta pantalla, agregando esta configuración a mi proyecto. Ya tengo una plantilla que dispone de toda esa configuración que yo he ido configurando mediante un asistente paso a paso. ¿Qué me abre? Normalmente lo primero que hacemos es abrir la imagen inicial. Perfectamente. Fijaos. Si despliego ya, sigue estando por supuesto mi PLC, aparece mi pantalla HMI. Yo la despliego y me aparecen todas las opciones, entre ellas imágenes. Fijaos. Ya están todas las imágenes que yo he ido configurando. Incluso las que tienen que tener imágenes hijas tendrían directamente los botones asociados a esa imagen. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo simplemente programo ese botón que ya estaría automáticamente asociado a desplegar el botón de las imágenes hijas. Abrimos la imagen básica, si os parece. Vamos a... Por supuesto, a la parte derecha tenemos opciones típicas de edición de un panel HMI. ¿De acuerdo? Los elementos y los controles que podremos agregar en nuestro proyecto. Quiero enseñaros una cosa. Agregamos, por ejemplo, un círculo correcto. Círculo suele tener... Permitidme desplegar un poquito más el menú. Suele tener animaciones, como por ejemplo la típica animación de apariencia o de visibilidad. ¿De acuerdo? Agregamos una opción de visibilidad. Me va a pedir, obviamente, una variable asociada a si se ve o no se ve mi círculo. No hemos agregado ninguna variable. Con lo cual, tenemos un problema porque en HMI no tenemos ningún tipo de imagen... Perdón, ningún tipo de variable asociada a mi pantalla de HMI. Pero hemos insistido de que esto es un software totalmente integrado. Con lo cual, si yo ya he agregado previamente variables a mi PLC, sea que las puedo utilizar también para mi pantalla de HMI. Con lo cual, me aparece mi HMI y al mismo tiempo aparece mi PLC con las variables del PLC. Que yo podré desplegar y utilizar en el proyecto de la pantalla. De acuerdo, selecciono si os parece la tag 1, aceptamos y a partir de este momento esta animación de apariencia está asociada con la variable tag 1 que era del PLC, pero a partir de este momento la variable pasa a ser variable también de HMI. ¿Correcto? Que sea directamente intuitivo y que sea sencillo para que nosotros podamos trabajar con él. Una cosa más, fijaos, me vais a permitir, vamos a hacer un poquito más grande, quiero que esto se vea bien. Fijaos, esta es la configuración del hardware que yo he realizado antes para mi automata, ¿correcto? Normalmente, los nombres de las entradas y las salidas serán I0.0, I0.1, las entradas todas que tengamos, pero yo, acordaos, he cambiado la entrada 0.0 por el nombre simbólico tag 1 y he cambiado la salida 0.0 por el nombre simbólico salida 0.0. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ahora mismo puedo coger esta salida y directamente estoy viendo aquí ya el nombre simbólico que yo le he puesto a mi proyecto. Es más, yo todas las ventanitas que tengo aquí puedo desacoplarlas del proyecto y aparecen de forma independiente. Imaginaos que yo, por ejemplo, quiero ver el valor de la salida 0. Tan sencillo como seleccionas la salida, arrastraslo encima de mi ventana y automáticamente ya tengo un control que me va a poner el valor de la salida 0 que acabo de arrastrar de una vista global de mi PLC, de una vista gráfica de mi PLC. Fijaos que esto está perfectamente pensado, como decía antes, para las tecnologías nuevas. Normalmente ya en las ingenierías las oficinas técnicas suelen trabajar con dos monitores de forma simultánea. ¿Esto qué me permite? Me permite arrastrar mi ventana y en ese caso podríamos pasarla al monitor directamente contiguo y trabajar con dos ventanas simultáneas, una con mi configuración de hardware y la otra con mi configuración de mi pantalla, de una forma sencilla y rápida. Me voy a decir, vale, pero yo no siempre tengo la opción de trabajar con dos pantallas. Permitidme que os ponga un ejemplo. Igual que tengo una entrada, ponemos otra entrada binaria más. Yo tengo mi PLC, no he desacoplado la pantalla, ¿de acuerdo? Voy a coger la entrada 0.1 y la voy a arrastrar ¿a dónde? Decíamos que en la parte inferior tenemos todas las ventanas. Si me sitúo encima de la ventana se me despliega. Puedo directamente ir a la entrada y soltarlo. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Completamente de forma gráfica e intuitiva. Arrastro mis ventanas y daos cuenta ya la entrada 0.1 ha cambiado su nombre por TAC3. Automáticamente insinio a tocar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de las pantallas en principio nada más. Por supuesto tenemos todas las imágenes variables de HMI veníamos las conexiones en principio la que tenemos la que creamos antes con el automata ya creada propiamente por el propio asistente del portal TIA. Vamos a pasar ya si os parece a la configuración de la demo que tenemos para ver un proyecto en funcionamiento con un PID y con un control de temperatura. Si os fijáis lo que tenemos aquí básicamente es un automata con una configuración bastante similar a la que hemos creado nosotros ahora mismo en esta demo de aplicación tenemos una serie de salidas SERI 485232 tenemos las entradas analógicas que nos van a permitir estar leyendo constantemente un sensor de temperatura que está dentro de esta caja. El sensor de temperatura se va a encargar de darnos la alimentación del azo cerrado de nuestro PID. Al mismo tiempo ¿cómo controlo esa temperatura? Tenemos una bombilla que se va a estar encendiendo y apagando para intentar mantener ese nivel de temperatura que yo le estoy exigiendo. Al mismo tiempo tenemos un efecto perturbador que sería un ventilador que yo puedo ajustar a más nivel o a menos nivel para que ejerza más cree más o menos situación de perturbación de frío con lo cual no se enfríe de forma natural sino por un efecto perturbador. Del mismo modo tendré que tener configurado perfectamente mi bloque PID para que sea capaz de trabajar tanto con la consigna como con este bloque de perturbación. ¿Dónde puedo realizar el control de este PID? Directamente desde mi pantalla. De acuerdo, en la pantalla voy a tener posibilidad de configuración de usuarios y configuración de mi dispositivo. Es decir, puedo llenar, puedo vaciar el depósito, puedo aumentar o puedo disminuir la temperatura. Fijaos que todo este control es un control basado en wireless. Es decir, yo en mi ordenador no tengo nada conectado al PLC. Del mismo modo el PLC tampoco tiene conexión directa con la pantalla. Me estoy aprovechando precisamente de que tengo un PLC y una pantalla que permite configuración por Industrial Ethernet, que permite ese tipo de comunicación para aprovecharme de la principal, de una de las principales ventajas que ofrece Industrial Ethernet como en este caso la comunicación inalámbrica. De este modo entonces desde mi pantalla de forma remota puedo configurar y puedo programar y puedo controlar y verificar el estado de mi PLC. Vamos a abrir el proyecto si os parece bien. Tenemos el proyecto demo creado precisamente para la demostración de hoy. Abrimos el proyecto y nos aparece exactamente la misma ventana que teníamos en la forma la versión previa que hicimos la demostración previa. En este caso ya están los dispositivos creados con lo cual directamente si os parece bien nos vamos a la vista del proyecto. Podéis observar tenemos directamente una pantalla creada y un PLC creado. Como os decía la configuración del dispositivo es similar a la que teníamos en el proyecto demo que hicimos antes. De acuerdo. Vamos a pasar entonces ya directamente a una configuración de vista online. Seguimos el PLC y tenemos un botón que directamente nos va a indicar establecer una conexión online. ¿Qué estoy consiguiendo creando una conexión directa con el automata? Básicamente que mi portaltía directamente analice todos los bloques del automata toda la configuración de hardware y de software que yo le he descargado a mi automata y lo compare con los bloques que yo le tengo indicado en el programa que tiene. Fijaos. Puedo desplegar los bloques de programa y me van a aparecer círculos verdes en todos los bloques que se corresponden exactamente la versión offline con la versión online. Si algún bloque existiera en mi programa pero no existiera en el PLC o viceversa o si fueran diferentes directamente tendría un círculo con dos colores diferentes indicando ¿de acuerdo? Que el programa existe bien en el PLC bien en el automata bien en los dos pero no coincide. ¿de acuerdo? De mismo modo tenemos la opción de online y diagnósticos como os prometía al principio que volveríamos a revisar. Obviamente tengo todas las propiedades de las vistas online de un automata que puedo verificar y diagnosticar. la más típica el estado operativo que tiene mi automata los diagnósticos estándar el buffer de diagnóstico que podré que pueda almacenar el automata y yo podré verificar cuando sea necesario de mismo modo funciones que yo pueda hacer de forma online ajustar la hora del PLC a su dirección IP e incluso restablecer la configuración del PLC a ajustes de fábrica. Te das cuenta de una cosa yo estoy perfectamente de acuerdo con que ahora mismo tenemos el PLC aquí al lado con lo cual yo puedo ver perfectamente si el PLC está bien o está mal pero decíamos que esto trabaja con configuración basada en industria de Internet y que esa configuración permite el acceso a través de Internet con lo cual yo a través de Internet puedo ver perfectamente el estado operativo de mi automata. De mismo modo lo que nos quedaba en la manga que no hemos comentado eran los objetos tecnológicos la parte del PID como os comentaba al principio esto está perfectamente ya configurado no obstante podríamos irnos a una puesta de servicio podemos ir a la configuración si queréis es configuración típica de un PID de acuerdo o sea básicamente entradas perturbaciones y salidas y consignas. Vamos a ver si os parece vamos a ver una medición automáticamente que recoge Step7Basic de lo que está haciendo mi PID básicamente que me interesa un setpoint es decir cuál es la consigna que yo le he indicado lo vemos en color azul superpuesto al color verde que sería la entrada es decir la realimentación que yo tengo de mi PLC del mismo modo la salida en este caso fijaos que la temperatura todavía está decreciendo básicamente porque estamos más o menos 30 grados con lo cual tarda muchísimo en enfriar vamos a hacer una cosa estáis viendo ahora mismo está a cero de acuerdo pero sería la salida que no se activa nunca porque no es necesario vamos a correr la pantalla HMI que os enseñamos antes que estaba conectada mediante wireless la vamos a ejecutar desde aquí vamos a ejecutar una runtime directamente desde mi portal TIA y que yo pueda tomar el control exactamente igual que lo haría desde la pantalla HMI lo que queríamos hacer ver el PID nuevamente fijaos nuevamente tengo dos líneas que me indican cuál es la consigna y cuál es la entrada que estoy recibiendo por realimentación vamos a aumentar la consigna lo ponemos a 40 grados y automáticamente mi software mi PID intenta seguir esa consigna fijaos en un detalle de aquí arriba tengo indicado cuál es la realimentación de perturbación que tengo de acuerdo en este caso el ventilador que comentábamos al principio y cuando la temperatura vuelva a bajar de 40 grados tendríamos nuevamente la activación de la bombilla para mantener esa temperatura vamos a darle un poco más de temperatura de acuerdo ponemos a 50 grados y fijaos que la bombilla permanece constantemente encendida hasta llegar a esa temperatura de acuerdo mi control PID va a intentar ajustarse perfectamente a los 50 grados de acuerdo esto que estaría viendo en este caso en mi pantalla fijaos ahora imaginémonos que estamos perfectamente ya en una fábrica trabajando con lo cual efectivamente hay operarios que supervisan el funcionamiento y gente que toma la decisión del funcionamiento hablaríamos de un supervisor y de un controlador yo como supervisor puedo ver efectivamente cuál es el nivel de mi depósito y ver la temperatura y aumentarla o disminuirla pero no puedo cambiar el nivel del depósito le pido un control y me pide directamente una contraseña de inicio de sesión los usuarios que comentábamos antes admin admin sería nuestra contraseña en este caso si aceptamos a partir de este momento yo ya puedo pasar a realizar el control de mi depósito bien llenarlo bien vaciarlo bien realizar una parada y acusar un rearme desde el punto de vista de la simulación de la pantalla en principio nada más pero quiero que reparéis en una cosa fijaos mi control PID desde el momento que yo le he mandado un cambio de consigna se ha molestado en activar la salida para seguirlo lo más próximo posible de acuerdo y yo sin embargo estoy recogiendo aquí constantemente los datos de esta regulación no obstante me vais a decir vamos a ver podría estar mejor regulado seguramente sí la regulación podemos realizarla con unos parámetros con otros parámetros la que me gusta no es esa hemos cambiado la perturbación es más fuerte de lo que consideramos en un principio nos hace falta un reajuste del PID perfectamente yo voy a tener aquí la opción de realizar nuevamente un autoajuste decimos autoajuste de primer arranque inicio del autoajuste me va a decir error error inicio del autoajuste de primer arranque ¿por qué? ya fue autoajustado en su momento de acuerdo seguramente con otros parámetros pero ya fue ajustado en su momento con lo cual le voy a decir no mira ajuste en el punto de operación es decir lo que tienes ahora ajustalo tal cual lo tienes ahora creamos autoajuste nuevamente a partir de este momento el PLC por decirlo así toma el control propiamente del PID va a tomar el control de su consina su propia consina sus salidas sus entradas va a regularme va a controlar va a ajustar los parámetros PID es decir los proporcionales integrales y derivativos va a dejar la configuración más exacta a lo que tenemos en este momento cuando termine me indicará que el autoajuste está completado y yo directamente podré cargar los parámetros PID directamente en mi proyecto de acuerdo estáis viendo que es una cosa bastante sencilla bastante intuitiva y que no tiene ningún tipo de complicación tanto como darle un botón para iniciar un autoajuste conclusiones a las que llegamos después de ver la presentación de todo lo que nos oferta este nuevo automata de Siemens esta nueva gama de paneles HMI y este nuevo software de configuración principalmente habéis visto yo utilizo el mismo software hablando de pantallas hablando de PLCs el software es completamente intuitivo completamente gráfico siempre me va a guiar hacia donde tengo que ir la comunicación está basada en industria de internet con lo cual me puedo aprovechar de todas sus ventajas es decir comunicación inalámbrica comunicación a través de internet comunicación a través de cable la que yo quiera la que sea más sencilla para mí y que se ajuste más a mi aplicación tengo asistentes para utilizar las ventajas que tienen 1200 asistentes para motion control asistentes para control en PID con lo cual beneficios para el usuario principalmente la programación bajo un mismo entorno gráfica e intuitiva la comunicación se realiza a través de industria de internet con todas las ventajas que esto puede darnos comunicación entre mucha más cantidad de PLC comunicación más rápida comunicación más flexible que se adapte siempre lo máximo posible a nuestras aplicaciones con lo cual aparece el nuevo PLC S7-1200 aparece una nueva gama de paneles la panel Basic Line los HMI Basic Panels aparece un nuevo software de configuración para ambos dispositivos hardware esto es un juego en equipo que marca la diferencia muchas gracias oo a a a a a a